No hay que echarle la sal Ya anda Como auto abandonarse De una manera Mua Mua qué silencio, tan raras ay, qué belleza bueno, hola, hola, hola ponelo hola, 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 hello a todos ¿cómo están? bienvenidos nosotras somos hormiguitas tienda de regalos de Medellín, Colombia yo soy Ale, un saludo muy especial para todos los nuevones, como dice mi mamá y detrás de cámara está doña Clau que es la que va a leer los mensajes que no se le pasen hola, voy a intentar leer voy a intentar leer ay, mi amor ¿qué tal si le recordamos que deben activar y desactivar la campanita? ah, bueno, nos han dejado, a muchos no les está llegando la notificación no les está sonando que hormiguitas están vivos entonces, varios de ustedes nos han puesto en los comentarios que cada uno tiene que desactivar la campanita y volverla a activar y que con eso ya les llega entonces, para que si a ustedes no les está llegando la notificación hagan el intento, hagan el ensayo a ver si eso nos funciona ¿listo? bueno vamos a marcar hoy otro globo pero antes de comenzar con ese globo que vamos a marcar es, oiga súper sencillo ese sí es para que ese globo que vamos a marcar hoy es para que las que me dicen que no saben dibujar lo hagan o sea, es apto para todo el mundo o sea, si no tienen disculpas no tienen excusa no tienen que ser las más tesas de este mundo dibujando sino que es súper fácil ay, no creo que no saben tan hermosos bueno viernes 19 de noviembre taller virtual de moños navideños les van a enseñar cuatro moños navideños diferentes hermosos todos este taller tiene una duración aproximadamente de tres horas ¿cuánto vale? 30 mil pesos nada en dólares viene a ser como 8 dólares si está en otro país pagan con Paypal el taller es virtual en un grupo privado en Facebook es este viernes no se lo pierdan desean toda la información y los datos para pagar y para la inscripción me escriben al WhatsApp con mucho gusto les respondo ya se está inscribiendo gente es que este taller está supremamente llamativo 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 listo entonces vamos a empezar ay y ya tenemos la fecha para el taller presencial de Lettering en Medellín noviembre 27 noviembre 27 ese es presencial acá en Hormiguitas la información de ese también en el WhatsApp listo vamos a comenzar entonces hoy vamos a marcar un globo de látex R12 súper sencillo lo que vamos a hacer va a tomar el globo para que lo ubiquemos Ana María muchas gracias por esas estrellitas listo entonces vamos a ubicar otra vez como ayer que estuvo muy bien ubicado el si si no te parece usted no vio la repetición yo vio la que lo ubiqué o sea que yo soy la más en ubicar yo soy la ubicadora como le parece es la ubicadora vamos a ver si aquí yo creo que sí miren a ver me dicen si o si no espérate que acá llega la señal si yo creo mírame así está bien más cerquita más lejitos o así a ver más cerquita te intento más cerquita ay padre no espérate esperemos a ver bueno vamos a marcar un globo súper fácil se lo dije ayer y se lo repito no estaba ahí no lo hago y se lo repito nunca los he marcado con lo que los hemos o sea el de ayer nunca lo había hecho el de hoy nunca lo he hecho si se nos revienta pues inflamos otro máximo inflamos dos y no chao lín pingüín y nada pues si me equivoco corregimos y si no ya sabemos cómo mejorar para el próximo yo voy a aprender voy a practicar y la idea es que ustedes aprendan en este proceso listo vamos a ver a ver que nos sale exacto a ver que nos sale si si me equivoco en parte si lo corregimos para el otro y ya sé que cuando dibuje otro igualito sé que no debo hacer eso listo entonces para que la tengan ahí súper súper clara vamos a hacer una vela un velón como le dicen una velita navideña una velita navideña ¿cómo se le dice una velita navideña? no pues digámosle velita navideña nosotros marcamos en nuestros globos de látex con marcadores de vinilo marcadores de vinilo vamos a comenzar entonces como no tengo ni idea es tan difícil voy a hacer la vela rojita voy a hacer el ¿cómo se llama? ah tengo una idea tengo una idea tengo una idea no pensé todo el mundo aterrece no sabía por dónde comenzar porque nunca lo había hecho y se me acaba de ocurrir tomar un marcador blanco porque el globo es blanco y hacer la trampa y ya con esa medio trampa nos guiamos listo vamos a darle como bien se me quedó muy lindo pero se me manchó un poquito y se reventó lloro oye qué mensajes tan hermosos nos han dejado mensajes desde Argentina desde Perú desde Guatemala desde Costa Rica voy a hacer la trampa qué tan un gruesecito lo vamos a hacer dice esto está de cumpleaños cuente a ver estoy haciendo la trampita acá me equivoqué miren ella porque le está haciendo así con el dedo porque está fresquito no es cierto que sí como está fresquito y eso es un marcador así aguaito de vinilo a base de agua entonces funciona si lo hacen estando seco no les va a dar listo voy a volver a hacer acá lista la trampa entonces vamos a comenzar y acá voy a hacer esto que los cumpla Feli mucho mucho si ya le cantamos demasiado no es cierto bueno voy a tomar un marcador de vinilo número 4 tenemos muchas personas conectadas en colombia y eso me emociona otra vez me emociona como desde calimesa california bueno desde calima bien oiga es que esto se vuelve desde venezuela saludos desde san luis potosí yo las extraño soy titila hola san luis potosí ya estuvimos por allá hermoso nos encantó si norma yo dije y de argentina también yo como estoy me bailo un comercial hombre en serio no no estoy que me bailo yo le invito a que abuelita vea desde giron santander mejores propuestas me han hecho mi amor desde el salvador dice diana hola buenas tardes yo aquí ando en el cascano no es eso y como nos está quedando cuéntelo todo yo le contesté a una chica hoy porque nos escribió pidiendo yo entre el video que se lo enseñamos a hacer y lo puede hacer de diferentes tamaños dice un garbato yo ando emocionada porque me inscribí al taller de moños pero no sé si están en vivo hasta la repetición igualito nos pueden preguntar que nosotros estaremos atentas a todo este taller de moños va a estar buenísimo moños navideños desde Ica Perú cerca al oasis del mundo oh ya aquí ustedes son muy pinchadas desde Bolivia a dos muchas se rígan a decir entonces en los países apenas no no les digo el país de ellas entonces ellas empiezan 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 desde un caramanga acá como que no las saludamos la cuestión con esto es que hay que esperar que se vaya secando para no ir dañando para no ir tomando por ejemplo tinta vinilo este rojo ir manchando como esto es plástico se demora más para secarse no sé el látex claro que se no mentira si será que mucho mucho bueno vamos vamos a ir trabajando a la medida de lo posible voy a descargar acá un poquito de amarillo que si quieres te mande un señor espéte yo le voy a ese mensaje yo no me pierdo ese mensaje mis amores vea lo que le mandaron a decir dale mismo le voy a decir lo que le mandaron a decir tú que te bailas decía 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 el mensaje decía el mensaje decía algo bonito chistoso patria en serio no pero eso no se puede así como que nunca la saludan lore nosotros en este momento estamos utilizando marcadores de vinilo a qué les motivamos las motivamos a que se ensayen con los marcadores que ustedes tengan en su poder es más fácil eso que intentar ponerse a buscar los marcadores que no pues que tienen su proceso de manejo y lo que sea ensayense con lo que tienen afortunadamente el globo de látex es muy económico si si esto se revienta ya duele pues como el tiempo que uno se gastó haciendo este proceso pero como por precio como tal no no uy apareció el Víctor ve si había estado como embolatado el hombre ¿cierto? power up estaba perdido dice Belín yo quiero hacer el game pero no sé como me ha cargado ensayense ensayense si no lo haces no sabemos a ver por aquí hay un mensaje que dice que emoción es que que emoción como chirrea el globo que alguna les da escalofrío que emoción déjense dar déjense producir lo que quieran es esta inseguridad Olivia no sé cuánto sería cinco mil pesos en peso mexicano cuánto será cinco mil pesos tienen que ser por ahí unos quince pesos no ni idea yo eso no menos unos veinte pesos listo Lore para esa respuesta no la tiene sino usted que es la que tiene esos marcadores vaya ensayese y ya eso sí miren después de que ustedes utilicen deben pasar cuando esté sequito pasas un dedo sí por favor que lo que ustedes estén haciendo no se les corra que cuando el cliente se lleve eso quede en perfectas condiciones ay oiga Rosa saluditos desde la loja ecuador estamos de fiesta de independencia chicos workshop inspirate 2021 vamos a estar en quito ecuador del 8 al 12 de diciembre vamos a tener talleres hormiguitas tres talleres geniales fenomenales y va a haber otros talleristas con temas demasiado lindos e interesantes también va a ser una especie de feria va a haber una feria donde van a poder encontrar peluches materiales o sea muchísimas cosas para la expresión social invitamos a todas las personas de ecuador para que nos acompañen en este workshop inspirate del 8 al del 8 al 12 de diciembre dice holis hoy cumplí 13 años más de un beso yo soy grande ya soy grande o mocoso a diego eso depende de como usted se vea cantemos el cumpleaños a diego una dos y tres que a ni se los cumpla feliz no con emoción dice victor vamos a leer el mensaje de victor se me perdió victor esperenme que yo lo encuentro les pido disculpas no sé cómo fue pero yo las tenía agregadas y pensé que no habían hecho en vivo hasta que me di cuenta que no las tenían no sé qué pasó no saben los videos que se ha perdido se tiene que desatrasar se tiene que desatrasar porque hemos hecho unos videos espectaculares qué proceso tan lento qué globo tan lento cierto pero es fácil ay y se dice que ya realizó el papá noel pues les cuento que hemos tenido muchos testimonios de pedidos que les han hecho a las personas que han hecho los gigantes sí señora les ha ido muy tenemos muchos pero no uno muchos testimonios del éxito que ha sido para muchos los gigantes están vendiendo lula solamente vamos a estar inquietos pero si nosotros desde Colombia vamos a ir aquí ustedes donde estén me muero de ganas de abrazarlas de saludarlas de conocerlas bueno por ahí lento pero listo vamos a darle pero se ve hermoso la verdad sí madre mía listo vamos a rematar pues ya lo que falta es muy es lo que sigue es muy fácil esperen pues no se me aburran no se me aburran no se me aburran y por qué les decís burros como le parece pues luce a mi mamá bueno miren pues le recordamos que este le recordamos si ese es el relaje este viernes a las 4 de la tarde tendremos un taller maravilloso de moños navideños los estamos invitando es que si en eso estoy desde ayer viendo videos para desatrasarme es un taller maravilloso de moños es la oportunidad que saquen todos esos pedacitos de cinta ave marías niñas y niños ay que susto este acá quedó torcido entonces lo vamos a enderezar hay casos perdidos mi amor o sea hay cosas que no se enderezan pues no está ahí queriendo decir usted hay unos que nacemos así este parece 3D como lo hizo este es muy lindo muy bueno vamos a esperar a que se seque este bueno vamos a hacerle acá en amarillo la llamita la llamita del amor ay la llamita del amor casi casi que trabajas con con dedo levantado no es cierto con dedo de apoyo como 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 así con este dedito a pocho con este dedito pequeñito es fundamental para para las personas que tienen mal carácter no me tiran mal pulso si acá se parece a su dueño será torcida como Ani cristo quien fue yo no sé pero se llama Norma listo Norma listo 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 dice Diana que cuánto dura un globo inflado hasta que se explota Diana si es un globo con helio te dura máximo ocho horas si le echas el high globo te dura de dos a tres días si es un globo así como el que ella está haciendo ella quién mi hija hermosa pero es que ella pues como con lusa como la ves yo diría que le puede durar cuántos días le puede durar por ahí unos ocho días no sé y no se le puede echar el no se le puede echar el este el que brilla porque no quedaría bonita la pintura se esparrama dice Norma te quiero a mí yo también soy torcida pero y me sigue diciendo torcida Norma que pues uso aquí guájate estoy lenta porque es que hagamos el club de los torcidos se demora para secar ¿saben a mí qué se me ocurrió? ¿ja? todos agárrense de las manos que podrían en vez de decir feliz navidad el nombre del niño de la niña chévere ¿por qué? ¿por qué? porque ya ya se sabe que es navidad y lindo como personalizar no le voy a hacer las flores de navidad tradicionales a este no hay no sí 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 de esas vergüenzas públicas en las que no eres tú la que hace eso pero eres pero sientes la vergüenza con el abrillantador se escurrirían los colores aunque ya se haya secado consideramos que sí pero sí ensayé y nos cuentan pero pueden ensayar lo que pasa es que recuerden que es muy aceitosito es que es puro aceite es demasiado demasiado aceitoso Víctor pues dígale eso a todos los que los dejaron porque aquí también lo preguntaban para que sepa que las extraño que no las extraño mucho no pero sí se ve hermoso se ve muy lindo ay pero le estás haciendo ese que es con vol ay ay eso está muy lindo ay tú siempre tan tan impredecido con las cosas tan hermosas que nos sacas pues la verdad así se ve muy fácil yo les dije va a ver que ensayar va a ver que ensayarlo para saber recuerden para el día de las velitas no vayan a hacer globos con ellos pero sí está muy lindo y los ponen ahí afuerita y lo ofrecen para marcar ay yo yo en todo veo plata yo en todo veo plata si las caderas de su paisana no mienten al tener tan bello contorno o las manos de Ani tampoco porque tienen magia les mando un beso eso sí estuvo wow madre le hago la raya negra entre la roja y la blanca pues no la dejo así está muy hermoso si ya sería como remarcar como para darle el toquecito ese pero no es que hermoso lo hago igual que el de ayer si el de ayer para los que no lo vieron si el de ayer todavía está vivo para los que se perdieron el live de ayer muestra lo madre espérate yo me corro este vean el de ayer cómo está quedando hoy bueno vamos a marcar acá el feliz navidad mi mamá hizo la propuesta que me parece espectacular como para cada miembro de la familia para el regalo pero en estos no se puede si no colocar feliz navidad o así porque no son para vender estos sí son para vender entonces feliz navidad estoy buscando acá un punta pincel verde oscuro y parecen amiguitos que se fueron de vueltor que bonito yo en una bolita puedo marcar si puede si puede si puede no diga que no puede si puede es que el reto de un grinch en globo no no yo lima ese desde el principio dije lo que sea menos un grinch les dibujo en globo ay lindo lindo como vale la están llenando de muchas cosas hermosas que belleza nunca me dejan esas están lindas ay que mentirota ya me estoy sintiendo muy lindo la verdad que sí bueno feliz recuerden que estos punta pincel son el de artline el de corix ay mi amor no 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 usted que va a hacer conmigo que pasó yo estaba pensando y yo como va a hacer para colocar feliz navidad todo conmigo ay no 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 respóndame usted yo que voy a hacer con usted madre respóndame 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 si se ve se ve se ve si se ve se ve muy lindo muy lindo muy lindo que si les enseñamos jalamele la puntita que tiene pelitos o sea pasarle los dedos eso con tanto justo y tanto otro poquito pues eso quita de una saludos desde Costa Rica de tanto yuca en Perú se dice se fueron de parrata ay salió Liliana Liliana usted es mi defensora Liliana yo noto que si me quiere mucho es que son muy hermosas muy hermoso tu globo te felicito amigas es unas cosas pero muy hermosas que nuestro señor Jesús te bendiga grandemente un abrazo para ti y otro para tu ay gracias 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 chicos taller virtual de moño navideño este viernes 19 4 de la tarde que le harías madre absolutamente nada 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 le haría verdad que si está muy muy lindo precioso ahí llevamos dos ya esta semanita llevamos dos globitos navideños ya hemos personalizado dos niños niñas no se ven que hago a ver de tal palo tal astuche muy lindo a ver yo lo bajo ay yo les enseño a hacer una vela con cera listo ahí tienen pues vamos en dos que tal como vamos como vamos con esta colección de globos navideños que nos venden estimada que Bolívar chicos los queremos muchísisísísísísísísísísimos recuerden talleres virtuales además del taller de moño navideños tenemos 13 talleres virtuales disponibles pregunten al whatsapp con mucho gusto los atenemos y les brindamos la información listo mañana nos vemos en otro live y seguimos con nuestra colección de globos que excelente los dos no es que la verdad es que sí hermoso 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 todos estamos opinando que está divino vea nos mandan las fotos de los globos que dibujen porfa ay si no nos han empezado a mandar por ejemplo este no me mandaron ninguna foto ayer esperamos fotitos de los globos listo chao lín bye 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 chao lín que vio tan hermoso tú lo tienes que finalizar